Ya estamos en el café de la política y lo vamos a saludar al diputado nacional José Luis Gioja, tal cual lo habíamos dicho. Está acá con nosotros. ¿Cómo le va José Luis? Bienvenido. Bien, bien, ¿cómo está? Buenas tardes a usted, a todo el equipo y especialmente a los televidentes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿escuchó el discurso del gobernador? No, una parte, un partecita. ¿Por? Porque estaba haciendo otras cosas, la verdad que estaba ocupado. Me invitó al vicegobernador a concurrir. No pude ir porque, a ver, las aglomeraciones un poco las estoy evitando, ¿no? Las estoy tratando de evitar y conozco el lugar, el espacio es chico, hay muchos invitados, hay muchos. Así que decidí, ayer estuve en la cámara, estuve con Juan Carlos, con Leonardo, con Graciela, Seba. Este, y quedamos en que el espacio realmente es muy chico y por ahí siempre alguna cosa puede llegar a pasar, ¿no? Bueno, bueno, estuvo en el acto de Alberto. Bueno, pero era el aire libre, pero era el aire libre. Era el aire libre, era una cosa distinta. Estábamos en un palco, usted vio las sillas, estaban separadas a un metro y todo el mundo con barbijo. Creo que fue un lindo acto, ¿no? Respetando todas las normas. Ahí no hubo... Y de lo que vio hoy, esa partecita, ¿qué puede resaltar o rescatar? No, escuché que se habló mucho de unidad. Yo creo que hay que hablar de unidad. Yo creo que la unidad es la bandera que hay que levantar ahora, junto con la celeste y blanca, que es la nuestra, que es la de todos los argentinos, y las banderas del justicialismo, obviamente, porque somos justicialistas. Pero la unidad, ¿sabe qué? No significa que pasa por mí. Hagan lo que yo digo, no es la unidad. La unidad es tener un cachito de humildad, abrirse un poquito, escuchar, poner la oreja a ver qué dice el otro. Me parece que eso es... Así se construye la unidad. Así hicimos nosotros una experiencia de unidad muy buena que fue la que hicimos con el justicialismo nacional. Me voy a tomar de sus palabras y le voy a preguntar, porque quizás yo entendí mal. Sí, a ver. Por lo que usted ha dicho, el gobernador habla de unidad, pero no busca la unidad, no escucha. No se almuerza la cena, va muy rápido. Pero yo le estoy preguntando lo que usted ha dicho. Tranquilo, hay que... A ver, todos caemos en esta, ¿no? Creo que también tiene algo que ver, pero es un tema... Un tema de todo, indudablemente, que él es uno de los actores principales, que tienen que entender que no es el único. No es el único. Hay otros actores, sectores, hay... El otro día alguien me preguntó cuál es la mejor virtud para la política, para la actividad esta que tiene que ver con el poder. Yo decía, miren, la mejor virtud es la humildad. Y la verdad que es la humildad, porque de la humildad, del pasar por tonto se vuelve. Pero de la soberbia es más difícil volver, es más difícil volver. Sobre todo en esta actividad que tiene que ver con la gente, en estos tiempos tan difíciles que vive el mundo. No le digo la Argentina, el mundo. ¿Hay una grieta en el PJ? No, no sé si hay grieta, no, no, yo creo que no. El PJ Nacional no, en San Juan hay mirada distinta, hubo una interna que nosotros sacamos el 32%, digo nosotros. Iba Juan Carlos como candidato a presidente, yo iba en esa lista, era candidato a Congresal Nacional, que de hecho sacamos la minoría, pero en contra del gobierno, en contra de la mercadería, en contra de la demagogia, en contra de todas las armas que se usaron. A ver, no es que haga crítica, son reglas de juego que por ahí el error nuestro fue no imaginar que se iba a mover todo ese aparato para la interna. Pero cuesta imaginar que con la experiencia que usted tiene no iba a pasar eso. Es decir, usted también fue gobernador y presidente del PJ y casi que siempre se respetó eso de que quien gobierna es el que conduce el Partido Justicia. Pero siempre abrimos los brazos, siempre abrimos los brazos, siempre llamamos a todos, siempre tuvieron todos los sectores integrados. No había, a ver, nosotros venimos de muy abajo peleándola siempre, incluso el papá del actual gobernador, en la época de Escobar lo pusimos nosotros, nosotros lo fuimos a ver porque era un comerciante próspero, depósito, trabajamos mucho con él, yo trabajé mucho con él, Rubén fue mi segundo vicegobernador, Sergio fue mi tercer vicegobernador, Rubén fue diputado nacional dos periodos consecutivos, a ver, todo venía muy bien, todo. ¿Y qué pasó? La verdad que no sé, la verdad que no sé, de pronto el diálogo se cortó, a ver, pero bueno, yo me dediqué a mi tarea, me dediqué a mi tarea que era el PJ Nacional, estábamos realmente agobiados con algunos temas del PJ, agobiados en tarea, no agobiados, estábamos con mucha tarea, hay veces que, qué sé yo, de lunes a viernes estábamos en Buenos Aires, pero bueno, superamos un montón de contingencias adversas y pudimos llevar a Cristina al partido, creo que fue lo más importante, y hacer la unidad que le dije que era la semilla grandota para hacer el frente de todos. Bien, eso se lo han resaltado mucho, incluso el presidente el otro día. Ahora, ¿qué va a hacer José Luis Gioja en este paso, su sector? A ver, no sé. Usted recién mencionó a varios diputados que tienen la Cámara y que responden a usted. No, no, nadie responde a nada, a ver, nosotros somos una parte del peronismo de San Juan que queremos jugar en las mejores canchas, no queremos, nosotros tenemos un proyecto político que somos parte de ese proyecto político, que lo generamos, que es obviamente el de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y Duñaca acá en San Juan? A ver, tenemos diferencia con Uñac, tenemos diferencia, pues se las tengo que decir, si no hace más de un año que no hay un diálogo con él. Si yo le digo que Uñac en San Juan, a ver, lo que sí digo es que Uñac fue parte indisoluble de nuestro equipo en algún momento, ¿no? Salió un poco de nosotros, lo trabajamos muchísimo. Yo me acuerdo todavía cuando allá por el 2003 no estaba el coco, ya se había ido, pobre, ya estaba. Lo fuimos a buscar a Sergio para que sea intendente, no quería, no quería, no quería, y le dijimos, no, vos tenés que ser, tenés que ser y tenés que ser. Y la verdad que, bueno, fue intendente, sí, trabajó bien, fue un buen intendente, dos veces intendente. No puedo decir nada cuando fue vicegobernador, la verdad que no puedo decir nada. ¿Es buen gobernador? Yo creo que sí, que es buen gobernador, sí, yo habría algunas cosas por ahí que, qué sé yo, tiene que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Pero, este, a ver, no es, los trapos se lavan adentro de la casa, no, no, se lavan adentro, no se lavan afuera. ¿Va a presentar lista o no? Vamos a ver, todo depende de cómo se dé, de cómo, tiene que pasar todavía mucha agua bajo el puente, tiene que definirse la fecha de las PASO porque hay una propuesta, creo que se lo dije a usted, una propuesta de correr la fecha de elección general de octubre a noviembre, con lo cual se correría todo el calendario. De agosto a septiembre también. Porque la ley dice que el último domingo de octubre o el cuarto domingo de octubre, deberá ser, deberá, dice, no, debería, deberá ser la elección nacional cuando hubiese elección nacional, para legislador o para presidente. Hay que modificar eso, pasarlo a noviembre, que se pueda hacer, incluso se puede modificar el calendario de las PASO reduciéndolo, con lo cual se puede ganar más de un mes para llegar bien en la primavera con las PASO. Bien, esto por una cuestión sanitaria, ahora lo mejor no hubiese sido suspender las PASO delito. Mire, este, primero la oposición no quiere, no quería, no quería por nada del mundo, en un año electoral no se puede, no se puede cambiar semejante regla, ¿no? Yo siempre digo que las PASO vinieron para democratizar los partidos políticos, ¿no? Porque no es lo mismo una PASO que una interna. En una interna son 29.500 afiliados los que eligen, en el caso nuestro, y en una PASO son un padrón de 400.000 personas las que votan. Es distinto. La democracia tiene costos, por supuesto que tiene costos, porque es la democracia. Ante el autoritarismo era muchísimo peor. Ahora, ¿vale ese costo en la situación en que está Argentina pagar tantos millones para hacer una PASO en esta situación de pandemia? No, no se puede comparar, no se puede comparar. No puede faltar recursos para luchar contra la pandemia, de hecho no están faltando. Es decir, salen de donde tengan que salir. No, no hay vacunas en el mundo, no me diga que no hay vacunas en la Argentina. Bueno, en Estados Unidos sobran y están regalando. Pero porque los países centrales se han quedado con las vacunas. No sé si vio el cuadrito ese que dice que el 18% de los países del mundo tienen el 90% de las vacunas. La verdad que esto está pasando, porque el mercado se está metiendo a las vacunas. No obstante, hoy o mañana está llegando un millón de vacunas de China. Ya hay 7 millones de vacunas en la Argentina. Ya ese argumento se va... Ahora las vacunas están compradas. Argentina compró las Sputnik, las compró. Argentina compró 3 millones de vacunas con China. Argentina iba a arreglar con Pfizer y Pfizer... Sacamos una ley en el Parlamento para poder arreglar con Pfizer. Y Pfizer se hizo un lado... No, no se hizo un lado. Tienen compromiso con las potencias grandes. Los países en vías de desarrollo estamos complicados. Hay países que no han llegado todavía ninguna vacuna. Ecuador ha comprado, mire, creo que 16, 17 millones de dosis de vacunas han llegado a 200 mil. Como país en vías de desarrollo, se han dado a conocer los datos de pobreza. ¿Qué le han generado? Y mucha angustia. Mucha angustia como me generaba cuando aumentaba la pobreza sin tener pandemia. No, teníamos otro tipo de pandemia. Y obviamente que... Obviamente que... Mire, obviamente que... Estamos viviendo los años más difíciles de la historia de la Argentina, ¿no? Nosotros con una pandemia de 2015 al 2019. Y encima de eso, la pandemia... La pandemia... Ese era sin virus. Ese era sin virus. Y después vino la con virus. Complicado. Los años más difíciles, le estoy diciendo, de la historia de la Argentina. No es poca cosa lo que le digo. Ahora, el peronismo no tiene que hacer mea culpa porque siempre hay algo, ¿no? Pero por supuesto que hacemos mea culpa. Y siempre es el peronismo el que gobierna. No, no, no. Casi siempre. El 2015 al 2019 no fue el peronismo. El que deudó al país. El que dejó casi el 90% del Producto Bruto Interno comprometido con la deuda externa no fue el peronismo. No, no. Bien. Pero había pobres antes de Macri también. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque es una cosa endémica en la Argentina. Que tendremos que hacer todos los esfuerzos para eliminarlo. Mire, yo participé, vi a Zoom de un seminario con el Partido Comunista Chino y con dirigente de este chino. China en los últimos 10 años ha sacado, escuche la cifra, 100 millones de personas de la pobreza. ¿Me está escuchando? 100 millones de personas. Claro, que es una superpotencia. No somos nosotros. Hay un camino, indudablemente. Y ese camino tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento de la Argentina con inclusión social. No para unos pocos, sino para todos. Hace, en la última elección... Deme, por lo menos deme la derecha en reconocer que entre el 2015 y el 2019, se creció bastante la pobreza. Y el presidente entonces decía, a mí me van a medir por la pobreza. Sí, por la inflación también, así decía el tema de la inflación. Sí, la inflación, más de un típico por ciento. Bien, yo le quiero preguntar, hace, porque se nos está acabando el tiempo, pero Roberto Basualde en algún momento dijo, este es mi último periodo. José Luis Gioja, ¿tiene fecha de vencimiento? Ah, qué sé yo, hermano. Cuidado. No, bueno, pero usted puede decir, yo quiero ser o no quiero ser candidato. No, no, no puedo decir eso. ¿Por qué no? Porque, a ver, las estrategias en política, cada uno las maneja y los tiempos los maneja como uno quiere. Lo que sí yo digo es que tiene que haber sangre nueva. Veo muchísima sangre nueva en el peronismo y esto es muy bueno. Veo una gran participación de las mujeres y esto es muy bueno. Pero siempre están los mismos. No, 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 por lo menos que va a haber en algunos, pero hay mucha gente nueva, muchísima gente nueva. Y esto me parece bien, esto me parece bien. Bien. Yo le, digo, para ir cortando un cachito, yo le voy a largar algunos nombres. Sí. Usted disfrute el café de Clapton, yo le voy a ir largando algunos nombres. Usted me dice alguna frase o qué le genera cada uno de estos dirigentes y actores políticos que yo le voy a ir mencionando. ¿Le parece? ¿Vamos a un corte o no? Cuando vos quieras. ¿Eh? Sí. Le voy a preguntar uno, por lo menos, mire, le voy a preguntar dos. Uno y pienso. Dos y lo voy a parar. Dos y pienso. Sí. Dos y pienso. No, 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 dígame Alberto Fernández. Un dialoguista nato y un estadista, alguien que va a ser un gran estadista. ¿Cristina? Una estadista y una militante muy inteligente. Yo le pregunto por Sergio Iñac. Usted piénselo y me lo contesta después de la pausa, ¿le parece? Después de la pausa. Hacemos un cortecito y ya regresamos en el café de la política. Le pregunté por Alberto, me contestó. Le pregunté por Cristina y quedamos ahí. No, Cristina creo que es una gran militante, le digo, muy inteligente. Uñac, me ha generado alguna desconfianza que espero que la podamos solucionar, ¿no? ¿Roberto Batani? Usted sabe que lo conozco poco, ¿no? Lo veo cumpliendo con su tarea, ¿no? Siempre lo he visto más como economista, Roberto, ¿no? Le voy a preguntar por... De la época incluso de Escobar, él trabajó mucho con De Miguel, era de ese equipo. Bien. Le voy a preguntar por tres intendentes que la gente menciona mucho. ¿Fabían Gramajo? Creo que es un intendente inquieto, un buen intendente. Dicen que usted camina con él. Con Gramajo no, no tengo problema en caminar, pero con ningún intendente tengo problema. Bien. Porque mire, esto hay que entenderlo. Los intendentes tienen que gobernar sus departamentos. Y si hay algo que tienen que hacer es llevarse bien con quien está en la casa de gobierno. Pues esto es natural. Nadie se suicida, nadie se pega un tiro en los pies. Entonces, esto se trata, obviamente, de ser inteligente y hacer las cosas. Porque si no, en estas faltas de coincidencia, porque el que pierde la gente y la gente no puede perder, a la gente le conviene siempre que hayan buenos intendentes. ¿Emilio Baestro aquí? Yo sería un poquito menos, un poquito más sencillo, más humilde. Bien. ¿Rubén García? Creo que es un buen intendente. Bien. Y el último dirigente, hay que preguntar a alguien de la oposición, Marcelo Reo. Es alguien que, bueno, que siempre flota, siempre está, por ahí no tiene muchas definiciones, pero es alguien con capacidad, con mucha capacidad de trabajo, que, bueno, que hoy es un poco la cabeza de la oposición. No le pregunto por Macri, porque recién ya dijo demasiado, Macri. Inacción, inacción. José Luis le... Reposera, le diría yo. Reposera. Bien. ¿Quién manda en el gobierno, Cristina o Alberto? Los dos. Alberto manda... De que hay pelea, de que hay unidad, no es uniformidad. Lo hemos dicho muchísimas veces. El peronismo, y se lo reitero, no es un colegio de señoritas. Podemos discutir muchas cosas y podemos no estar de acuerdo, pero las discutimos. Pero son mentiras, que hay pullas entre Alberto, Cristina, no son lo mismo, pero tiran juntos. Bien. José Luis, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estuvo José Luis Gioja en el Café de la Política y nosotros seguimos en Yo te invito con Facundo.